Pollo, crema de leche, ketchup, cebolla, champiñones, papas fritas, arroz y ajo. Es decir, cebola. Cebola. ¿Eso sería, no? Eso sería. Los pollos, el pollo no viene así cortadito, hay que cortarlo en cubitos. Por lo menos eso hacemos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos eso hacemos. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Yo invité a mi casa y a todo el mundo le gustó el estrogonofe. No, es riquísimo esto, y con arrocito blanco. ¿El arroz lo vas a hacer vos? Ya, está listo. Ya, me lo he hecho. No, no, no me lo han hecho. Yo lo hice, amiga. Ya, ya. Cocina completa. ¿Qué vas a hacer? Se lo, se lo, se lo, se lo va a llevar el pollo. Me vas a ayudar, amiga. Ya, ya, ya. Aquí lo tenemos, el pollito frito, perdón, el pollito crudo, crudo. Pimienta, usted tiene, yo cuando estaba en la cuarentena sola, único día que iba al súper, tres pimientas, diez pimientas, todo. Así que esto nunca está de más. Vaya, te gusta. Pimienta dulce, ajo. Ahí está. Ahora sí le ponemos al final el ketchup o salsa de tomate, lo que usted tenga en su casa. Y usted le ponemos la leche crema, ahí está. Vamos, mi viejo. Después del ketchup, 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 ketchup. Menos al día, pues. Amiga, no lo vas a tumbar el plato. Te voy en esa Santa Cruz y ya no te veo, te veo menos que cuando estabas en La Paz. ¿Qué pasa? Amiga, te prometo que voy a venir todos los días aquí a endulzarte el oído. Ella amasa aquí, pues. Amiga, deja de ser controladora. Ahí a la boca. Para que tu novio no se enoje, tu futuro novio. Mira. Te tenés que dejar ser libremente, ser. Pero mira dónde está sirviendo, en la esquina del plato. Ya, 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 todo está mi servilletita para que se vea. Es que uno está escondido en la cocina y no muestra al público, pero la gente sabe que somos reales como somos. La patata pa' allá, que es la papa frita del pan chino. ¿Quién quiere probar el estrogonoff de Gabriela? El estrogonoff con azúcar impalpable. Gracias. Yo quiero probar para ver si está entre dulce o salado. A Alejandro le gustan los dulces. Sí. Vamos a ver si está caramelizado. Dale, después es más papa frita. Ahí, ahí, ahí.